¿Cómo estás, Pablo? Pablo, para todo aquel que no le conozca, él viene a contarnos cómo ha sido su reciente experiencia en el Festival Internacional del Cante de las Minas, que es... Se trata del festival más prestigioso del género flamenco. Casina. Casina, Pablo. ¿Cómo has llegado...? Bueno, por tu voz, por supuesto. Pero, ¿cómo has llegado a ser uno de los poquitos seleccionados? Bueno, yo creo que me han puesto ahí la mano encima, ¿no? El señor o quien haya sido. Y, bueno, yo estoy muy feliz de haber llegado hasta ahí. Es verdad que una vez que llegas ahí ya es muy complicado, porque hay una criba muy grande y hemos llegado solo 14 de... 14 de un montón. Entonces, ya es un logro eso. Es verdad que siempre te queda la cosa decir sé que podía haber llegado hasta el final, pero, bueno, ahí está el trabajo ahora que he quedado por delante. Si Dios quiere, para el año que viene. Pues sí. Volveré a intentarlo y... Volverás a intentarlo, por supuesto. ¿Cómo es presentarse? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuándo se abre el plazo? ¿Se abre el plazo? Cuéntame un poquito. Pues tú ahí echas, digamos, como una solicitud donde mandas tu currículum, tu vida artística, algunos vídeos cantando y demás. Y de ahí ya digamos que preseleccionan para hacer una prueba que no es todavía en el mercado de la Unión, es en distintos puntos de España. A mí me tocó en la Unión, pero como en otro sitio, en un tipo bar, así. Y de ahí ya pasas a semifinales. Pero, bueno, es todo muy metódico, tienes que hacer los cantes a la perfección, te obliga mucho a estudiar, te pone en compromiso con uno mismo. Porque si no es verdad que son cantes que se van olvidando, ¿no? Pues como muchos de los palos que no se usan tanto como otros que son más habituales. Y ya te digo yo, bueno, yo estoy muy contento y ha habido una buena crítica del público. Muy bien. Bueno, yo soy un cantador de Cáceres, que no de Badajoz, que también hay un poco también siempre... Vives en Plasencia. Sí. Tú naciste en Cáceres. Sí. Pero llevas mucho tiempo en Plasencia. Sí, bueno, yo me he criado allí. De hecho, te consideras de Plasencia. Sí, sí, sí. Claro, normalmente lo más típico, que no tiene que ser lo general, es que sean más del sur los cantadores. Tú eres de Plasencia y oye que también hay mucho arte en Plasencia y mucho talento, ¿eh? Sí. Pablo, ¿tú ves este festival como una lanzadera o para ti es algo importante ganar este festival? Hombre, es un escaparate muy bueno. Lo que te has dicho, una lanzadera, porque yo he habido de la noche a la mañana y solo con haber llegado a semifinal, que no, ni siquiera me he llevado ningún premio. Sí, importantísimo, ¿eh, Pablo? Pero ya ha sido como de la noche a la mañana, joder, en Plasencia, perdón por la palabra, en Plasencia hay un cantador, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que a mí me llena y me hace seguir luchando y me da fuerzas para ello. Además, tú no paras de trabajar, tienes ahora mismo dos espectáculos en funcionamiento. Sí. ¿Dónde te podemos ver? Pues tengo dos espectáculos que, bueno, que he creado un poco con el fin de trabajar, digamos, con espectáculos propios, que los tengo metidos en la Diputación y la Junta de Extremadura. Porque además tú actúas para bailar. Sí, también canto mucho para baile y demás, bueno, los tablaos, que es como la Universidad del Flamenco, que hay que pasar por ahí, pues para soltarte, ¿no?, en el compás y... Además, sé que has pasado por las mejores tablas flamencos de toda España. Sí, bueno, yo la verdad es que intento los pasitos que doy hacerlo bien y seguir aprendiendo, que esto nunca se deja de aprender. Dinos los nombres de tus espectáculos y dónde te podemos ver. Pues mira, tengo un espectáculo que se llama Con los últimos ecos, que digamos es el formato grande, vamos con percusión, colaboración de baile, guitarrista, llevo otra cantadora y demás, y hacemos como un poco un homenaje a todos los cantes más primitivos y a los cafés cantantes, el origen un poco de flamenco. Y luego tengo otro formato más pequeñito, que es solo guitarra y voz, que se llama Flamenco para un Pueblo. Y es bueno, con el objetivo de llegar a muchos rincones, ¿no? Que aquí en Extremadura hay muchos sitios, muchos pueblos que tienen unos accesos más difíciles y es verdad que no pueden disfrutar de estar todos los días en el teatro, ¿no? Pero, bueno, llevar la cultura a esos sitios pienso que también es un compromiso que tenemos los artistas y yo estoy ahí en la lucha. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, claro que además te rodea de grandes profesionales, como por ejemplo guitarra de película de Pueblo. Bueno, es que eso es fundamental. Que es fundamental. A ver, te vamos a poner un poquito a prueba. A ver. A ver, porque claro. Te gusta mucho, tú eres un flamenco, no eres un cantado flamenco. Entonces, vamos a escuchar una canción y tú le tienes que poner tu parte flamenca, ¿qué te parece? Venga, vamos. ¿Sí? ¿Jugamos? Venga, vamos a escuchar la primera canción. Esta es a mala leche, ¿eh? Dice Pablo, esta es a mala leche, pero no ve lo siguiente. A ver, ¿cómo sería? Esta no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Ponme otra vez, Pablo. Espérate, tenemos la letra. Ah, venga, es que ni siquiera la letra. ¿Podrías empezar por abuelito, dime tú? Venga. Venga, vamos. ¿Quieres que nos pongamos de pie o prefieres estar sentados? Me da igual. Como tú prefieras, ¿eh? Como queráis. A ver, espérate. Ya, yo qué sé, por bulería. Dime por qué el aire huele así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Hombre, al loro, ¿eh? Al loro. Al loro. Se me han caído hasta los papeles. A ver. Una con un poquito de menos mala leche. Es que yo creo que todas tienen una mala leche. Vamos a por la siguiente. La chuleta. La chuleta. La habitación, nos piden la chuleta. Nos piden la chuleta. Oh. Ni en el festival de las minas. Madre mía. Si es que no me sé ni la melodía. ¿Pasamos a por la siguiente? Pasa palabra, pasa palabra. Venga. La siguiente que... Madre mía. La escuchamos. Espero que tú no hayas tenido una que venir. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Hola, don José. ¿Dió usted a mi abuela? Cuando se vea con la fin. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Creo que lo tiene. La chuleta. ¿Por qué palo la metemos? Porque tú quieras. No, eso es apretarse mucho. Ay, hola, don Pepito. Hola, don José. Pasa usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Me tiraría todo a la tarde con él cantándome. Un disco de versiones, ¿verdad? Un disco de versiones. Oye, vamos a media. La última. La última. Venga, la última ya, ¿vale? Venga. A ver, ¿cuál es? En un país multicolor. Vamos allá. Te estás pidiendo arriba, ¿eh? Nació una abeja bajo el sol. Chuleta. Chuleta. Chuleta, chuleta. Venga, ¿tú la vas a cantar conmigo? ¿Yo? Ah, ¿no ha dicho que vamos a media? Ah, el dinero. Ah. Ah, amiga. En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría al andar ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pablo Moreno, un gran cantador flamenco. Tiene dos espectáculos. ¿Quieren ir a verla? ¿Redes sociales? Sí, hombre. Redes sociales, diles. Tengo Instagram y tengo también una página en Facebook. ¿Pablo Moreno? Sí, Pablo Moreno y cantador de flamenco. Y un canal de YouTube que estoy ahí también intentando ponerme al día. Sería fantástico que llegaras a conseguir la lámpara minera. Hola. Pero, chico, tú ya eres un cantador flamenco. La tengas o no. Gracias, Pablo. Dame un besazo. Gracias. A vosotros. ¡De Plasencia! Gracias.